Dos piscinas de 40.000 litros entregadas por Cenapred fueron instaladas en el secano interior de la comuna de San Javier. Parte del despliegue destinado a facilitar el acceso al agua para los equipos de emergencias en el caso de incendios forestales. Estamos acá con la cooperación del llenado, la instalación de piscinas, pero también estamos haciendo la prevención. Hemos participado en reuniones en la comuna de San Javier, así que como empresa ya estamos dispuestos a poder colaborar hoy día con el municipio, porque el objetivo es uno hoy día, poder hoy día, si sale un foco de incendio, poder trabajarlo en conjunto de una mejor manera. Se agregaron dos guateros de 5.000 litros de agua que fueron adquiridos con recursos municipales en las escuelas de La Pitigua y Rastrojos. Estamos dando respuesta a la comunidad de San Javier y sobre todo a estos sectores secanos, que es recurrente los incendios forestales poder tener dos piscinas con 45.000 litros de agua para poder dar la primera respuesta y donde los helicópteros pueden pasar sin ningún problema para poder abastecerse y atacar los incendios forestales. El reciente incendio en el sector de Caliburo Alto, hace dos semanas, dejó tareas para reforzar en el combate a este tipo de siniestros. Estos días ya tuvimos un incendio forestal y gracias a Dios ahí también con la participación del gobierno a través de CONAF, a través también de lo que es las empresas privadas como CMPC y Forestal Arauco, además bomberos, carabineros, PDI, municipios, creo que es el equipo que tenemos que tener para poder atacar en caso que esto ocurra. En paralelo, la Mesa Comunal de Prevención ha tomado diversas acciones que buscan proteger viviendas cercanas a las áreas de plantaciones de bosques.